Oye, rescatamos de redes sociales hoy en la mañana en Excelsior Digital algo que bien podríamos haberlo visto, o bueno, más bien lo vimos en la película de Madagascar. Esto sucedió en Seúl, en Corea del Sur. Una cebra escapó del gran parque infantil de Seúl. Anduvo por las calles de la capital. I like to move it, move it. La tarde de allá en jueves, obviamente tiempo local. De acuerdo con el departamento de bomberos, ¿quién recibió el llamado para capturar al animal? La policía, los bomberos, los criadores, la gente del zoológico. Instalaron ahí cercos de seguridad en un área residencial de la parte que se llama Yui Dong, que es el centro de Seúl. Atraparon a la cebra. Después de tres horas que los anduvo ahí literal capoteando, el animal resultó ileso por fortuna. Tras detenerla al imponer este cerco policial, como les digo, no hubo tampoco daños materiales, no hubo personas lesionadas, pero sí se hizo. La pregunta es cómo se escapó. O sea, deja tú que la hayan capturado. ¿Cómo se escapó una cebra del zoológico? Ahora, uno, sí, es la pregunta, que no lo sé. Pero además, nos metimos ahí como a las notas, porque te digo, se hizo muy viral, salió en la televisión nacional. No es la primera vez que pasa esto. En el 2005, escaparon dos elefantes del mismo zoológico, que son las imágenes que estamos viendo en este momento. Y sí se metieron incluso a edificios. Estamos viendo ahí cómo estos elefantitos se escaparon. Anduvieron por las áreas residenciales, los restaurantes de los alrededores causaron un caos total. No es la primera vez, como tú dices, cómo se escaparon. No lo sé, pero bueno. O sea, los elefantes también creo que están medio mariachis ahí en el zoológico de Seúl. Pues sí, ahí está, pero bueno. Fue la nota, la nota nacional del día de hoy allá en Seúl, Corea del Sur.